Los calores Sombra no me dejes sola No te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra Dibujar tus movimientos Ya no sé cómo explicarte Que tu lluvia me hace falta Que me atea el dulce veneno De tu amor que se me arranca Dices que tienes miedo Que no te atreves a amar de nuevo Yo solo quiero darte luz O dejaré tus sueños Abre esa ventanita del corazón Que has olvidado Antes de que amanezca Quiero saber si estás a mi lado Chubia, moja, red de espacio Cada vez que estés desnudada Yo también puedo mojarte Repartir mi danza moda Dices que tienes miedo Y de repente desapareces Yo me quedo en silencio Como tantas veces Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz Yo solo quiero darte luz